El final del verano marca el inicio de la temporada de tertulias de los luneros. Desde hace más de dos décadas, la palabra y la charla marcan el compás de las noches de los miércoles en Marchena. A lo largo de sus 22 años de existencia, los luneros han contado con más de 2.500 tertulianos y organizado más de medio millar de reuniones. La principal novedad de cara a la temporada que comenzará el próximo 2 de octubre es el cambio de sede para las tertulias. Esta temporada será Casamanolo quien acoja en la calle San Sebastián a tertulianos y con tertulios. Pocos cambios más para una charla en la que ponentes y asistentes comparten mesa y mantel antes de iniciar un diálogo sobre algunos de los cientos de temas que se abordan cada temporada. Unas tertulias abiertas a todos los que quieran sumarse a ellas, que a partir del próximo 2 de octubre iniciarán una nueva campaña. Los ponentes, títulos de las tertulias y el menú en el que arranca cada noche se dará a conocer a través de los perfiles de los que disponen los luneros en las distintas redes sociales de Twitter y Facebook. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!